La colección, esto que vemos aquí es la colección de bandas floridas, tenemos distintas mezclas, distintas especies de bandas floridas en distintas épocas de cultivo para saber un poco cómo funciona cada una, cómo reacciona, qué manejo podemos tener en cada momento de siembra, en cada momento de floración. Bueno, una de las, cuando estas plantas están a tope de floración, como le pasa ahora a la Facilia, bueno, pues ya veis que hay multitud de insectos polinizadores, multitud de insectos que atraen estas plantas y bueno, yo creo que esa es una de los valores y de las riquezas que tiene, que tiene estas técnicas. Esta abeja sobre todo es el efecto de polinización en esta planta, pero también en otras, en frutales, en otras, o sea, todas las plantas que son de fruto, que son de grano, necesitan una polinización, con lo cual, cuanto mejor tengamos a las abejas, mejor cuidadas, mejor van a funcionar los cultivos. Esto es una Facelia y esto que ves aquí de color naranja es una amapola de California, que es una planta muy vistosa, tiene una flor muy bonita y bueno, es también, dentro de la estrategia de tener cuantas más flores en el campo, pues bueno, esto es una de las plantas que también es interesante. Gracias. 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 Gracias.